Las mujeres nicas, muchas de ellas jefas de hogar, se ven obligadas a trabajar para sacar adelante a sus hijos. Hacen los mismos trabajos que los hombres, en los ingenios y en los campos, y cobran unas dos mil pesetas a la semana. Algunos patronos no se limitan a explotar laboralmente a las mujeres inmigrantes, sino que también abusan sexualmente de ellas, y en algunos casos hasta de sus hijas. La ilegalidad facilita el abuso. Como muchos hijos de inmigrantes no van a la escuela, las madres los dejan solos en casa mientras que ellas están trabajando. Ahí pensé que a la casa llegamos rendidas y tenemos que ir a hacer trabajo, siempre a la casa, hacer la vara, montones de cosas que hay que hacer, hacer zen y todas esas cosas. Y ya nos levantamos de nuevo a las tres, tres y media de nuevo la mañana, hacer listas, comida, todas esas cosas, listo y bueno, de nuevo al trabajo. Y es una rutina diaria, eso es diario. Los documentos los necesito. Por ejemplo, aquí en la finca estamos asegurados, tenemos seguro, pero si nos pasa algo, no nos dan plata, no nos dan nada el seguro por el documento. Estamos ilegales, entonces no, no, la oficina no, pues no responde. La finca sí tenemos, yo tengo colía del seguro, pero no me sirve porque me piden los documentos, me piden el pasaporte ordinario, yo no lo tengo. Entonces para poner el que me den el carnet del seguro, necesito tener documentos. Mi hijo se enferma uno de ellos, tengo una niña que es asmática, no la puedo llevar al seguro por el documento. Entonces para eso es que yo los necesito. Hay muchas personas que vienen aquí a buscar trabajo y no les dan, ¿verdad? Y hay personas que también trabajan y no son asegurados. Les pasa cualquier cosa en el trabajo y no tienen ellos a dónde ir, ¿verdad? Y eso es muy importante, que sean asegurados aquí, o sea, el patrón de ellos, darles el seguro, que es lo más esencial, ¿verdad? Y que darles un salario, porque hay personas aquí también que no le dan el salario justo al nicaragüense, le dan lo que ellos quieren, ¿por qué? Porque son indocumentados, hacen lo que ellos quieren y eso no es, no debe ser así. El obispo de Ciudad Quesada, el misionero español Ángel San Casimiro, ha abierto dentro de la Delegación de Pastoral Social Caritas una oficina para ayudar a documentar a los inmigrantes sin cobrarles nada por el servicio. Más de mil inmigrantes, la mayoría nicaragüenses, han conseguido legalizar su situación gracias a los buenos oficios de las dos personas que atienen la oficina, cuyo futuro está en peligro porque el obispo no cuenta con medios económicos para mantenerla. El presupuesto de la oficina es de medio millón de pesetas al año. Desde la diócesis queremos ofrecer a estos hermanos nicaragüenses que vienen en busca de mejores horizontes para sus familias, primero un corazón de hermano y segundo unas puertas abiertas para acogerlos como ellos se merecen y ayudarles a que aquí, en esta nueva patria que ellos están adoptando, encuentren lo necesario para ellos y para sus familias. Buenos días, yo vengo aquí para ver si me vienen a sacar papeles. Siéntese por favor. Gracias. ¿De qué lugar es usted? De San Pedro, no, de Chantanes, Nicaragua. De Chantanes, sí. ¿Cuánto tiempo tiene de vida acá? Siete años. ¿Siete años? ¿Tienes hijos postalizados? Un mes, tengo dos. Dos. Bueno, hay los requisitos que tiene que traerme para poder abrir el expediente, que sería el certificado de nacimiento de los niños, que lo da el registro civil acá. ¿Verdad? Tienes que hacer un depósito en el banco de 500 colones, traer el pasaporte y una fotocopia, comprar unos timbres, ¿verdad? Luego hay que traer unos documentos de Nicaragua, la partida de nacimiento, el récord de policía, que eso le va a... van a ser unos gastos de 80 dólares, más o menos, lo que va a tener. ¿Verdad? Luego hay que ir a San José de Migración a solicitar un documento de trámite de huellas, que también tiene que traerlo acá. ¿Y por qué se vino para acá? Bueno, yo me vine a ese tiempo, pero estaba muy difícil y ahora está, digamos que igual. Entonces, digamos, descaso de trabajo, y si trabajamos me lo pagamos muy barato y todo, está muy barato. Buenos días. Buenos días. ¿Usted me trajo los documentos ya para hacerle su expediente? Sí, aquí tengo los documentos que me pidió y... La compañera le había pedido que trajera la partida de nacimiento haciendo constarte que tenía el hijo. Mira, se lo voy a meter en este folder. La idea es que usted tenga claro de todos los documentos que tiene que aportar. Una es la partida de nacimiento, las fotos, ¿verdad? Yo quiero que sepa usted que aquí no cobramos un solo centavo. La pastoral social no cobra nada. Lo que les pedimos es lo que cobra el Estado, digamos el gobierno, para documentar a una persona. También quería decirle, digamos, que el costo, digamos, son los 80 dólares, ¿verdad? Que usted tiene que pagar. También, cuando a usted le vienen todos, la cédula aprobada, usted tiene que pagar más o menos 21 mil colones por un entero que viene ahora, para que usted sepa. Y al final usted, si entró ilegal, tiene que pagar 38 mil colones. Eso más o menos suma más de 100 mil colones lo que paga un nicaragüense acá para poder documentarse. ¿Quién cortaría la caña de azúcar, los bananos y la madera? ¿Quién plantaría el palmito, recogería el café y las piñas si se marcharan de la de Costa Rica, los nicaragüense, quien trabajaría además cobrando sueldos tan bajos como los que ellos cobran? Para que no caigan nada de mi cine. Por no tener papeles, si los andan echando, claro, a cada rato los agarran, a cada rato los agarran. Casualmente de aquí se han llevado, ¿qué?, como cuatro, creo que se llevaron ayer. A un hijo mío que teniendo cédula lo agarraron y lo destruyeron ahí. Del medio millón de indígenas pertenecientes a 22 tribus que habitaban estas tierras cuando Colón recaló en ellas, su población actual no sobrepasa las 20 mil personas. Los maleco es uno de los siete grupos étnicos que todavía quedan en el país. Esta piedra hace algunos años estaba ubicada a unos 300 metros de aquí y estas piedras, estos dibujos como ustedes ven, esas son tumbas y son muy respetados por la comunidad indígena que esas tumbas son sagrados, donde están todas las riquezas del cacique y de lo que tenía el pueblo como oro y jades y, por supuesto, una piedra de mastate. ¡Suscríbete al canal! La historia de nuestros antepasados, habíamos 15 tribus que sobrepasaban más de 15 mil indígenas. Y poco a poco fue el indígena muriéndose por causa de enfermedades porque no había puesto salud, no había tampoco curanderos, muchas veces morían mordidos de culebras y después por otro lado vinieron los uleros nicaragüenses a llevar el ule y después fueron muchas veces masacrados y llevados a Nicaragua, otras veces violados. Entonces, por eso hoy estamos reducidos en las tres comunidades, 600 indígenas en la zona norte.